Venezuela podría ser el destino de Snowden. El presidente del país ha anunciado que ya tiene la petición de asilo político del ex contratista de la CIA buscado tras revelar una masiva red de espionaje. Washington advirtió de que a Snowden no se le debe permitir viajar a otro país que no sea Estados Unidos. Maduro respondía así. Estados Unidos no gobierna el mundo y menos nos gobierna nosotros. Nosotros somos un país libre y soberano que no lo gobierna nadie. Solo el pueblo de Venezuela no es el gobierno legítimo electo por el pueblo venezolano. ¿Tuvo oportunidad de hablar con Snowden en algún momento? No, me gustaría. Todavía no. Venezuela cuenta con el apoyo de Cuba para ningunear las advertencias de Estados Unidos. La Habana podría servir de escala ya que no hay vuelos directos desde el aeropuerto moscovita de Xeremetievo, donde se encuentra Snowden desde el pasado 23 de junio.